Estamos asistiendo a un repunte general de los casos de contagio en todo el territorio nacional. Sube la incidencia de forma generalizada en toda España. En Murcia este aumento ha sido del 10% con respecto a la semana anterior. Este incremento se focaliza sobre todo en los menores de 11 años, que como sabemos no están vacunados, y en el tramo de edad de 17 a 34 años, por una mayor interacción social en este colectivo. Razón por la que el Comité COVID ha decidido mantener las medidas de restricción vigentes sin flexibilizar ninguna más. Ha acordado mantener las medidas vigentes debido precisamente al aumento de los casos de contagio en la última semana. Asimismo, solicitamos al Tribunal Superior de Justicia de Murcia mantener el uso del certificado digital COVID para ampliar el aforo interior al 100% en el ámbito del ocio y las celebraciones, por un periodo adicional hasta el próximo 17 de diciembre. Y recuerda que estamos entrando en los meses del año más críticos en cuanto a infecciones respiratorias y gripes y no debemos olvidar el uso de mascarilla para evitar caer también en estas enfermedades.